Abrocho mis cintas y me cuelgo la mochila Voy a salir a la fina, rayate la esquina Que chingue su puta madre, que la puerca me siga Bombas en avenidas, taggers en tu pinche barda El aerosol dispara, marca tu tag o el nombre de la banda Ese, ataca cuando el sol se esconde y se oscurece Las paredes amanecen más rayadas que brazos de un MS Rapity life forever, delincuente Saludo al presidente, rayasela al pinche gober Desmadrando sus puentes, ni lo intenten parar Este pedo es luchar contra sombras invisibles Somos miles cruders, detenernos imposible Caps, stickers, crayolas, marcadores y botes Desmadra más, provoca más pinche desorden Que explote, índices delictivos al tope Caps, stickers, crayolas, marcadores y botes Desmadra más, provoca más pinche desorden Que exploten, índices delictivos al tope Raya lo que se te ocurra, hasta los vidrios de una puerca O haz graf hard, corrifándote en un espectá La mochila, la libreta, las paredes de tu cuarto baños Y detrás de la puerta, neta Me vas a ver esas placas paletas que se fletan Valiendo verga Ey nenas, no tengas celos A ti también te amo, tendré tiempo para ti Cuando me des una caja con tres cincuenta y cinco botes de regalo Más graffiti, más vida loca, más crimen La puta ley me sigue, pero siempre rompo las reglas Más delfiner no queman mis neuronas Porque tengo pintura en las venas Aerosol, bendita seas, eres el arma de este criminal Destapa el caps, provoca panic en la ciudad Caps, stickers, crayolas, marcadores y botes Desmadra más, provoca más pinche desorden Que exploten, índices delictivos al tope Caps, stickers, crayolas, marcadores y botes Desmadra más, provoca más pinche desorden Que exploten, índices delictivos al tope Armado de aerosoles, escuchando hip hop Salgo y topo el spot Un chorreador para hacer flucios Que escurren entre los vidrios del camión Paredes que vomitan, miles tonos de color Uranes en producción, llamas contaminación O como quieras, sigue brillando la esfera El movimiento altera, tu ritmo adrenalina Ignora putos que te miren Termina la pinta, la cortina Mi ropa manchada La pintura escurre, soy ilegal Como meterte en un pinche hunde Yo no rezo, a la verga lo que pase Antes de pintar mi frase Maldiganos hijos de perra, no dejamos huella Solo sabrás que fue alguien de ropa oscura Mochila y gorro en la pinche sudadera Caps, stickers, crayolas, marcadores y botes Desmadra más, provoca más pinche desorden Que exploten, índices delictivos al tope Caps, stickers, crayolas, marcadores y botes Desmadra más, provoca más pinche desorden Que exploten, índices delictivos al tope Para Prados, Micru, AK3, 2x2, RE, la clase sucia, el plasma squad BQB, 3RS, TF, USK, los 3X, KR, WK Los AGS, HC, 7, 2Kings, PAUS, 8, 3, HM2 Los 33 Sur, SAS, 2HD, AUS, 2FS, PAUS Los HA, NU, ADA, CNE, PNS, PNAs Los F5, F2Ks, HM2, 2TB, ZE, PPL Killers HM2, SWG, TR2, RPA, CNE, ETS 2HK, BHE, Calles, Clica, ABVS, UPS AMK, F2Ks, 3V, LUS, 43, ZE, 3P, GRS San Luis Potosí, León, Guanajuato, Querétaro, Toluca México, DF, Guadalajara, Aguascalientes, Chile, USA y América Latina Para todos lados, mi panilla Lado segunda, los compas, que la lata muevan Mis brothers, el termo y su abuela Toda la pinche banda, la verga, yeah